Doctor Nicolás Gómez Arenas, muy buenos días. Doctor Fernando, de Mara, toda la mesa de trabajo, qué gusto escucharlos el día de hoy. Un gran saludo y un honor estar de vuelta acá en la Hora de la Verdad. Bueno, doctor Gómez Arenas, uno no creía que viera a un viceministro y viceministro del interior intercediendo para que liberen a unos integrantes de la primera línea que por delincuentes habían sido capturados por la policía. Eso no creímos que llegara el momento de verlo. Cuéntenos usted, ¿qué opina sobre ese fenómeno? Hay varias cosas para analizar, doctor Fernando. Yo creo que esto viene dentro de la retórica del gobierno. Acordémonos y a los oyentes que en estos días, y el doctor de Mara nos puede dar claridad en ello, que es experto en los temas del legislativo, pues estaba intentando meter un gran mico en el proyecto del Ministerio de Igualdad, en donde se pretendía indultar a estos criminales que han sido arrestados o fueron arrestados en el año de 2020-2021 por obviamente los desmanes, acuérdense ustedes, que bloquearon a este país. Cuando se descubrió el mico, hubo un revolcón político, digamos, por lo menos ese establecimiento que se ha vendido al gobierno de turno impidió que esto sucediera. Ahora vemos que al pasar esto, los señores de la primera línea crean una protesta en el Portal de las Américas, sector de Kennedy, que ha sido terriblemente azotado durante los últimos años por esta delincuencia común que se quiere hacer pasar como protestantes pacíficos. Y vimos al Ministerio, al Viceministro del Interior, el señor García, hijo del senador García Realpe, una cotica del Partido Liberal, gracias al esfuerzo electoral, ir a defender o dialogar, al parecer, con estos delincuentes de la primera línea. Y quedan muchas dudas, doctor Fernando, porque cuando la policía agarra unos criminales en fragancia, no necesitaría, como salió después el director Zanabria, a excusar o, digamos, a defender al Viceministro, en decirle que tenían que dejarlos en libertad porque no tenían la evidencia contundente de que ellos fueron los que obraron o hicieron alguno de los daños o las agresiones. Una de esas que sufrió el cargo del mismo director de la policía. Entonces vemos que yo creo un funcionario público extralimitándose de sus funciones, lo cual es obviamente un delito. Vemos a un director de la policía arrodillado saliendo a defender la imprudencia de un viceministro y queda claro en muchos de los videos, aparte de que se haya agarrado a los criminales en fechoría, pues de que los mismos líderes de la primera línea condicionaron o coercionaron al viceministro a que si no se liberaban a estos dos bandidos no iba a haber ninguna oportunidad de diálogo. Entonces vemos una ciudad que ya venía arrodillada con Claudia López, que ayer me sorprendió, salió con un discurso, pareciera ella un discurso conservador, pueda que sea una línea, una estrategia para su candidatura presidencial, diciendo que ella tampoco estaba de acuerdo en que se les diera impunidad ni que se podía permitir liberar así de manera repentina a personas que fueron agarradas haciendo hechos de vandalismo. Entonces pues muy triste, Fernando, y muy preocupante porque vamos hacia la impunidad, sea cual sea la forma, ya sea vía proyecto de ley o por intersección de los altos funcionarios de este gobierno. Que es inaudito. Y entonces pusieron a la policía que dijera que era que no había pruebas en contra de ellos, es que la policía no juzga. La policía cumple con su deber y cumplió con su deber deteniendo a unas personas que estaban agrediendo los espacios públicos, que estaban atacando los medios de comunicación, que estaban atacando a la gente. Los pusieron presos para llevárselos al juez con las evidencias que tenía, que son los videos. Es que salieron a decir que no había pruebas, pero están los videos. Es que eso ahora queda filmado. No, ahí están, filmados. Y el viceministro interviniendo en eso, el viceministro se está comportando como un delincuente. No cabe duda ninguna. Como un ministro, un ministro con facultades de decirle a la policía a quién suelta y a quién no suelta. Eso es inaudito, doctor Gómez Arenas. No, totalmente de acuerdo, doctor Fernando. Yo creo que, como vuelvo y digo, se estaba extralimitando el señor viceministro. En parte, yo creo, y queda la duda, como usted dice, teniendo las pruebas videográficas, seguramente los testimonios de los señores agentes que agarraron a estos bandidos, pues queda la duda de si el director de Sanabria salió a encubrir al viceministro intercediendo, obviamente, la liberación de estos bandidos. Lo otro, doctor Fernando, que yo creo que queda para duda es que guarde por el senador Bolívar, sino también por grupos subversivos y que ha hecho tanto daño a nuestra ciudad. Los de la primera línea. Ave María. Y por eso salió la gente a protestar, a caminar tranquilamente. No se ha hablado suficiente sobre esa marcha del sábado, doctor Nicolás Gómez. No, señor. Pues yo creo que fue un éxito, no solamente en Bogotá, sino especialmente en Medellín, en Cali. Salimos otra vez a las calles, la gente pacífica, sin dañar ni un solo bien público o privado. Una demostración de que la manifestación, como lo dicta la Constitución, es posible y que la gente que es respetuosa de la ley hace este ejercicio democrático. Hubo, obviamente, el inconveniente, digamos, de la división de las fechas. Aún así, yo he sido insistente a los organizadores en que continúen la coordinación y la unificación de esta gran logística para poder manifestarnos en contra del gobierno y siempre motivando e invitando a los colombianos, a su audiencia, doctor Fernando, a que salgan este también 29, este sábado 29, a protestar en sus ciudades de manera pacífica, de manera tranquila, pero de manera contundente para lo que son varios micos. No creo que solamente con referencia a la primera línea nos quiere meter este gobierno. Como vemos, la reforma tributaria es totalmente perjudicial. Los ministros irresponsables con sus anuncios que cada vez hacen subir el dólar. Y bueno, vamos también hacia el tema de la paz total en las regiones, lo cual ha incitado o ha fomentado la violencia. Y bueno, creo que hay muchísimos argumentos para que los colombianos salgamos a manifestarnos, a cuidar lo que es nuestro y a defender a nuestra patria vía la protesta. Entonces yo creo que la marcha en Bogotá, que fue a donde yo asistí, hay que resaltar que hubo una muy buena organización en la Plaza de Bolívar. Lastimosamente cayó un aguacero monumental, lo cual yo creo que llevó a la gente a llegar a la Plaza de Bolívar y después poco a poco retirarse, porque sinceramente el frío y la lluvia era bastante fuerte, pero la gente se mantuvo y llegó hasta la plaza y ya después se retiró. Yo creo que el gobierno Petro entiende que hay un país, una mitad de un país, que no estaba de acuerdo con él, que votó en contra de él y que no tiene ningún mandato popular total para poder imponer sus propuestas. Yo creo que hubo unos logros, doctor Fernando, entre esos, que se haya retirado estos dos micos que buscaban impunidad directa para los delincuentes de la primera línea. Usted dice que la mitad del país no está con Gustavo Petro. Perdóneme, pero eso no es exacto. La mitad no votó por él y está en contra de él, pero de la otra mitad de la que votó por él, ¿cuántos son los descontentos? ¿Cuántos son los que se muestran ahora estupefactos y dicen, bueno, ¿y por qué votamos? ¿Qué nos están dando? ¿Cuál es la respuesta a tanto grito y a tanta manifestación de ayuda a Gustavo Petro? ¿Los descontentos son muchos, doctor Gómez Arenas, en ese grupo de colombianos que eligieron a Gustavo Petro en mala hora para el país? Por supuesto, entre esos, uno de mis favoritos es el señor Rudolf Holmes, que ahora sale a decir que todas las propuestas del gobierno son perjudiciales y que hay que corregir el rumbo y que, por favor, señor presidente, si usted se arrepiente ahorita y continúa la exploración y explotación del petróleo y del gas, nadie lo va a crucificar. Y también vemos a señores como Humberto Lacalle, que ayer el doctor Fernando sacó un tuit bastante cínico diciendo que es hora de que Petro retire todas sus propuestas, siendo él, pues, aparte de esa coalición de gobierno. Vemos a muchos disgustados con algo que nosotros y usted en la hora de la verdad desde sus micrófonos advertíamos, y es que este señor es un bárbaro, no se va a moderar y va a ir por lo que durante años le dijo al pueblo colombiano que iba a hacer. Entonces, pues, esto es una cucharada de nuestra propia sopa para el país en conjunto. Hay muchos disgustados, muchos crédulos que creyeron, y sobre todo hay un caso curioso, no sé si el doctor Demar también lo ha visto y el doctor Fernando, y es que muchos de los municipios mineros, municipios que viven y sobreviven por los ingresos que genera la actividad minera o la explotación de hidrocarburos, ahorita todos están obviamente en contra y manifestándose en contra de su gobierno, lo cual, pues, es curioso porque, pues, acuérdense que en muchos de estos municipios el señor Petro, pues, barrió. Entonces, claro, totalmente de acuerdo, doctor Fernando. Muchos disgustados y cada día van a haber más. Ahí es donde tenemos que motivar a la gente a que en 2023 castiguemos a este gobierno, castiguemos a los partidos tradicionales que se vendieron al gobierno y votemos por partidos, por opciones democráticas, por opciones de derecha, opciones que puedan corregir el rumbo. Decíamos con Demar hace un rato, ¿cuál es el peor sistema de gobierno o el primer sistema político conocido? Y peor que la tiranía, peor que la oligarquía, peor que el populismo es la anarquía. ¿Usted no nota aquí un tufo muy grande de anarquía? La ausencia total de poder y de autoridad, que no se sabe quién mandan y para qué mandan y dónde están y para dónde va. Esa es la sensación que uno tiene. Es que, ¿dónde está Gustavo Petro y para dónde va? Esto es la anarquía, es el desgobierno total, la falta total de autoridad. ¿Cómo le parece esa tesis? Por supuesto, doctor Fernando, yo creo que es algo que es premeditado. Yo creo que el gobierno Petro busca que haya el caos, sabe que viene una recesión mundial, sabe que sus políticas no tienen ninguna posibilidad real de sacar el país adelante o traerle beneficios. Y yo creo que hace parte de todo ese plan de por prontamente cooptarse el poder, ir asegurando el poder de manera ya sea constitucional o de manera inconstitucional. Y vamos, estamos a puertas, creo yo, de cada vez ver a un señor Petro cada vez más autoritario. Y acuérdense que la democracia es un proceso, no es una ideología. Y siempre las dictaduras llegan por medio de los votos a la elección popular. Y me preocupa bastante porque en el caos, en el caos ellos justifican sobrepasarse la ley. Yo creo que el discurso que hizo en Urabá, el discurso que hizo en Cauca, son discursos bastante preocupantes en donde le dan a entender, no solamente a los mercados, sino a la comunidad internacional, de que estos señores se van a pasar todo por la faja, se van a pasar la ley por encima, van a hacer hasta lo imposible para poder imponerle al pueblo colombiano eso que llamamos o llamaba también Álvaro Gómez en su momento el verdadero régimen, pero yo creo que ya con unos tintes autoritarios como lo vemos en Venezuela, en Cuba. Entonces yo creo que la falta de orden, la falta de policía, la falta de ejercicio, la fuerza pública, porque nos han dicho que el ejército está totalmente frenado por el cese multilateral y también la sistemática, digamos, ofensa o buscar del debilitamiento sistemático, perdón, de las instituciones, es parte del plan que siempre Gustavo Petro nos comentó y siempre planeó. Entonces yo creo que es parte del caos, doctor Fernando, totalmente condenable, totalmente triste por nuestro país y preocupante, pero es parte de un plan premeditado por parte de ellos. Y el desprecio total por los que trabajan, por los gremios. Usted ha visto pues cuál es su posición frente a la ANDI, a la Federación Nacional de Comerciantes, no los voltea a ver, no asiste a su congreso y lo hace de manera premeditada. A los constructores no asiste al congreso de Camacol, no asiste a ninguna parte. Eso es el desgobierno total. Yo le insisto, más que un mal gobierno, lo que hay es un desgobierno total. Es la anarquía. La anarquía es lo dominante y la anarquía es el peor de los escenarios políticos que puede tener una nación. Doctor Nicolás Gómez Arenas, pues pendientes y a marchar el 29, ¿no? Por supuesto, señor. Y lo dejo con una frase que le leí a Tomás Sobel hace unos días con respecto a todo lo que está pasando. Acuérdense, queridos oyentes, que a la izquierda le interesa más el bienestar del victimario que el de las víctimas y de los buenos ciudadanos. Por eso mismo tenemos que salir el 29, salir en contra de la reforma tributaria, marchar pacíficamente y seguir manifestándonos, no solamente este mes, sino el siguiente mes y cuantas veces tengamos que salir. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Además, a toda la mesa de trabajo por tenerme hoy acá en los micrófonos de La Hora de la Verdad. Era Nicolás Gómez Arena, politólogo, comunicador de la Universidad de Arizona, magíster en políticas públicas y columnista, quien nos acompañaba en La Hora de la Verdad. 8 de la mañana, 2 minutos.